Vamos a Facebook, tenemos otra pregunta para hacerte en el día de hoy, y es esta. ¿Qué pasa con los orzuelos? ¡Opa! ¡Qué tema! ¡Qué temita! Tendiendo nuestros ojos. Estas son... Bueno, esta es la pregunta que pusimos en nuestro Facebook. Nosotros buscamos cada día porque la nueva de Televida. ¿Te salen orzuelos? ¿Qué haces cuando te sucede eso? Ya mismo nos has escrito y te leemos en vivo. Por acá Andruchi dice, a mi nena le salieron. Sería buenísimo saber la causa y si se curan. Bueno, ya agendamos la pregunta entonces. Entonces, Mía por acá dice, hola, no a mí, pero a mi hija sí. Y le dieron una cremita y se le fue desde el momento. Por suerte no le ha vuelto. Cinta dice, a mi hermana cuando era chica le pasaban un anillo de oro previamente calentado. Lo ponían en cruz. Y otro remedio que, por cierto, es asqueroso, era pasarle el trasero de una mosca. Bueno, no, eso va a haber resultado. Isa, no lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. Yo la anoto por las dudas. No sé cómo escribirlo, pero le voy a escribir igual. Claro, trasero de mosca pone. Sandra dice, hola cada día, dice, sí, me salen. Es muy molesto, pica mucho y al rascarlo se hinchan más besos. Muy buen programa. Lucía dice, lavado con té de manzanilla. Calentar pañuelo con plancha y con cuidado, sin quemarse, masajear en forma circular de un lado hacia otro para que madure y comience a drenar. Ajá. Adriana dice, hola, a mí no me han salido. Bueno, están buenos estos remedios caseros también para consultar porque son muy disimiles. Claro, ¿hasta cuándo confiar también en estos remedios caseros? Claro, claro. No sé, el de la mosca, el trasero de la mosca o el del anillo caliente, el del paño caliente. ¿Hasta cuándo confiar con eso y no ir a algo más avanzado que haga falta? Exacto. Él, en algunos, está riendo. Ya nos va a decir. En algunos, me parece que no está tan de acuerdo. Se ríe nuestro doctor. Ya está Carlos Verdillo en pantalla, médico oftalmólogo para hablar de todo. Hola, Carlos. Buen día. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días. Coco Majo, ¿cómo están todos por ahí? ¿Qué tal? Bien, bien, buen día. Empecemos por decir qué es el orzuelo, qué es o qué son los orzuelos, si hay diferentes tipos y cómo salen, cómo aparecen. Bueno, sí, todas las preguntas están perfectas. El orzuelo es como un pequeño bultito o una pelotita que se aparece en el borde del párpado y puede salir de arriba o de abajo. Y tenemos dos tipos, un orzuelo interno y un orzuelo externo. El orzuelo externo es el que se suele ver, el que la gente se nota como una pelotita y ya al tocarse se empieza a dar cuenta que hay algo que está saliendo afuera. Y el interno está más adentro. Se producen porque las glándulas que tenemos en el borde de los párpados, que son unas glándulas pequeñitas, que son unas glándulas sebáceas, se van tapando. La causa es múltiple. Por ejemplo, en niños puede aparecer asociado a las propias bacterias que tenemos en la piel, pero también hay que prestarles atención. Si aparecen a repetición, pueden deberse a necesidad de hacer un control para ver si ese niño tiene que usar anteojos. Puede ser una manera de manifestarse, por ejemplo. Luego hay personas que tienen la piel muy clarita, con una tendencia a ser rosácea, que es una característica también de las pieles claras. Y hacen como una caspita en el contorno de los párpados y esas caspitas ocluyen el borde de las glándulas del párpado, que son las glándulas sebáceas. Sí, sí. ¿Y hay varios tipos, como decía Coco, o no? Sí, en realidad es la misma manera que se presenta de distintas formas. Pueden ser internos pequeñitos o externos y más grandes. Según la trascendencia o el tamaño que tengan, va a ser también la necesidad de hacer un tratamiento más o menos importante. Por ahí desaparecen solos, me da la sensación. Viste que a veces uno dice, lo dejo, lo dejo. También un poquito de té, que son los remedios caseros que uno, no sé, doctor, si está de acuerdo o no, usted lo dirá. Uno va implementando, pero por ahí se diluyen solos. Puede pasar esto y otros que no. Exacto. Generalmente, y sobre todo en las personas que aparecen por primera vez, cuando uno se hace una pequeña higiene del párpado, porque esos son restos de nuestra propia piel o de gérmenes, porque es una infección, al fin y al cabo. Sí, claro. Era una infección causada habitualmente por una bacteria que todos tenemos en la piel, no hay que asustarse. ¿Qué pasa? Eso puede potenciarse o salir más frecuentemente cuando esa bacteria está con más fuerza o nosotros más débiles. Entonces, por ahí, ante situaciones de estrés, pueden aparecer orzuelos, ante situaciones de haber estado mucho al sol o de no tener suficiente higiene de la zona de los párpados y las pestañas. No es algo grave, y respecto a los tratamientos caseros, por ejemplo, uno de los que dijeron del tema de manzanilla, tiene una propiedad antiinflamatoria la manzanilla. Sí. Entonces, es algo que no va a generar ningún tipo de daño. Es importante que no lo aprieten, no lo toquen, porque eso genera más inflamación, es como un ciclo. Ah, no. No hay que tocarlo, no hay que rascarse. Claro, si uno ve, porque es como un granito, entonces habitualmente la gente tiene una tendencia a apretarlo para que se resuelva. Sí. Y no, no es una buena idea. Ok. Lo de la mosca, descartado también. Carlos. ¿Cuál está descartado? Perdón. El de la mosca. Ah, lo tacho. Aparte. ¿Se lo pregunto ahora o no? ¿Qué dicen? Se lo pregunto ahora, no sé. Es difícil. ¿Cómo agarrás una mosca con el trasero? Doctor, doctor. Traserito de mosca. ¿Qué opina? No. No. Y el anillo, doctor, el clásico anillo de oro que nos decían las abuelas. Yo he tenido muchos orzuelos y me cansé. Siempre me lo tuve que operar, en mi caso, ¿no? El anillo, el tema de la fricción con el anillo de oro, ¿sirve? ¿Es un mito? A mí nunca me sirvió, por ejemplo. No. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos unas glándulas que se ocluyen y se tapan, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que buscar es relajar toda la vasculatura y toda la zona de inflamación, y eso se hace con calor húmedo. El calor húmedo va a abrir un poro y va a hacer que el contenido que se encuentra firme o rígido dentro de la glándula, que es pus, se va a dar aflojando, y eso va a ir drenando solo, de manera espontánea. Cuando son muy grandes, hay veces que es necesario usar antiinflamatorios, tanto en cremita como por vía oral, o cuando son más importantes, o se reiteran constantemente, hay que usar antibióticos por vía oral incluso. O sea, son muy variadas las causas, pero el orzuelo habitual, que es el que veíamos que la gente comenta, funciona muy bien poniendo calor húmedo. El calor seco, que es el anillo, ayuda así, pero no va a ablandar el contenido interno, así que siempre es mejor hacerlo con calor húmedo. Si tenemos que acudir a un remedio casero, lo ideal sería el té de manzanilla tibio. Ajá. Y eso de planchar un pañito, un pañuelo de suso, y colocárselo ahí, ¿eso sería calor seco? Sí. Ese sería seco, exacto. Si es húmedo es mejor, por eso sí. Si incluso al mismo pañuelo está humedecido, le pasan un poquito de plancha, eso sirve. Bien. Pero a ver, lo más importante y tener en cuenta es que si sale frecuentemente, nuestro cuerpo está hablando. Sí. Entonces hay que escucharlo. A ver. De alguna manera y buscar cuál es la causa. Ahí soy Iba Carlos. Porque no lo mismo sea corpóricamente, que es que se lo haitere. Ahí soy Iba Carlos. Yo durante los tres últimos años, o cuatro últimos años, he hecho repetición cada un año, orzuelo. Por más empeño que le puse, en la previa, el calor húmedo, todo lo que indicabas recién, el orzuelo crecía y me decían en algún momento, está encapsulado, hay que ir a cirugía, como contaba recién Anita, que le ha sucedido a ella también. La pregunta es, ¿cuánto hay que esperar para decir, bueno, tengo que en algún momento seguro llegar a la cirugía? ¿Y por qué pasa esto de que se hace una repetición? ¿Qué es lo que está, o no estoy haciendo bien, o está fallando el microorganismo? Claro, hay ahí como un pequeño desbalance. Sí, nosotros, nuestro cuerpo está en un estado constante de balancear, con las temperaturas externas, con nuestro estrés, con las propias bacterias y gérmenes que tenemos en nuestra piel y en nuestro cuerpo. Cuando existe cualquier tipo de desbalance, que puede ser un estado de nervios, puede ser que nuestra salud se vea afectada por un virus, o sencillamente un cambio en nuestra alimentación, todo eso puede generar un desbalance. Ahora, si nuestro cuerpo no está listo para responder a ese desbalance, se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, el orzuelo, a repetición, suele deberse a que los propios gérmenes de la piel, que es el estafilococo, se reproduce o crece con más fuerza, entonces va excluyendo las glándulas, y esas glándulas, ya cuando se empiezan a tapar, se hacen cada vez más difíciles de destapar. Entonces, ahí podemos recurrir a distintos tratamientos, más allá del tratamiento médico con cremitas, primero para sacar el germen de la piel, para dejarlo a todo lo que es ese sector un poco más saludable, o para fortalecer incluso lo que son nuestras glándulas, los parcos de la pieta, y hay distintas terapias que se hacen cuando aparecen a la repetición. Lo que no hay que hacer es creer que es normal. Las infecciones en las pestañas, creo que la blefaritis, creo que se llama, las infecciones, o el maquillaje, el uso permanente y resfregarnos todo el tiempo, ¿también pueden generar este tipo de presencia de orzuelos? Muy buena pregunta. La blefaritis, itis, ustedes saben, cuando uno habla de itis, es inflamación, entonces decimos dermatitis, faringitis, bueno, blefaritis es la inflamación del párpado, ¿sí? Entonces, toda la zona del párpado, cuando está inflamada, también tiene una causa. El maquillaje y no extraer bien el maquillaje genera toda una inflamación en el sector y va generando una microoclusión de los poros de esa zona. Entonces, generalmente cuando no hay una buena extracción del maquillaje y existe una blefaritis constante, también hay tratamientos hoy en día para reducir eso y evitar que uno tenga una vida saludable, que no sea una molestia, una pesadez. Doctor, nos llegan consultas y nos preguntan si dormir poco también puede favorecer a que aparezca o salga un orzuelo. ¿Puede ser? Puede ser, de hecho aparece mucho en la época de la universidad, cuando uno está por rendir y demás que... Cuando te queman las pestañas. Cuando el accidente te apareciste con un orzuelo gigante. Pero tiene que ver un poco con... No como causa directa, ¿sí? No es que dormir poco vaya a causar un orzuelo. Sino tiene que ver con esto que les decía de un desbalance de nuestro propio organismo frente a distintas circunstancias. Un desbalance. Entonces, si uno tiene una buena higiene del área de la piel, de los párpados, de las pestañas, una dieta balanceada, una vida saludable, generalmente estas cosas se pueden evitar. Ahora, cuando hay un pequeño desbalance, tenemos que trabajar en ese desbalance. Ah, mirá. Si es por un problema de oclusión de las glándulas, se pueden desocluir. Si es por un problema de que el germen de la piel, el estafilococo está muy fuerte, lo podemos debilitar un poco, o si es nuestra defensa baja, mejorarla. Es decir que esto se trata de una forma multifactorial como todas las patologías que se nos acercan. No hay que pensarlo como algo aislado, sino como parte de todo un proceso en nuestro organismo. Carlos, otra pregunta que nos llega es si hay alguna época del año, por la sequedad del ambiente, por la floración o lo que sea, que se den más casos de orzuelos. Mira, generalmente aparecen más en la época de la primavera, asociados mucho a toda la parte de alergenos, la blefaritis se ve aumentada porque al aumentar el sol, en la época, en las personas que tienen mucha rosácea, los vasitos de la piel se dilatan y van incluyendo también estos poros. Entonces, el protector solar es importante en las épocas de intensidad, tanto de sol como de exposición a la parte externa. Ahí es muy importante también tener en cuenta lo que les decía recién, el tema de la dieta, ¿no? Porque muchas veces nuestra piel se ve afectada por una dieta desbalanceada. Mirá vos, o sea que es una alarmita que nos quiere decir algo y hay que tener cuidado con esto. Para cerrar al menos de mi parte, doctor, esto que decía Coco, para que quede claro, a Coco, él decía, me sale cada un año. ¿Qué sería lo anormal? Porque para ahí un año dice, bueno, uno lo toma como algo más frecuente y va, ¿no? Bueno, salió el orzuelo. ¿Cuándo tengo que hacerme ver sí o sí? ¿Cuándo es un alarma importante? Bueno, cuando tenemos reiterados, o sea, dos o tres veces en el año, es porque hay algo que no está sucediendo de forma natural, ¿no? Nuestro cuerpo no lo está pudiendo resistir. Entonces, generalmente, podemos ayudar a la paciente a que eso no se reitere. Ahora, por ejemplo, pasó algo bastante importante, que es que con todos los hábitos de salud que estamos teniendo por el tema del COVID-19, la gente ya no se toca el ojo. O se toca después de haberse higienizado las manos. Entonces, se ha reducido muchísimo a nivel global la frecuencia de conjuntivitis. Claro, exacto. Con conjuntivitis, uno de los principales factores es tocarse el ojo. Entonces, hay un montón de beneficios que nos empiezan a aparecer utilizando estos nuevos hábitos o costumbres que son saludables de higienizarnos las manos y evitar tocarnos los ojos. Hay mucha patología que sí se ha reducido. Bueno, bienvenido sea. Carlos, queremos agradecerte por esta nota. Nos quedó clarísimo, sí, al tecito de manzanilla, no al potito de mosca. Gracias, Carlos, te mandamos un mixto grande. Un abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Igualmente como dijo, no minimizar el tema y ojo con los orzuelos.